Con otro tono desmonto, tantos ojos grasortos sin retorno en lo profundo Conducto para el trastorno gordo, no soporto al otro que busca el logro Pa' superarlo se me quedan cortos, no estás en mi rondo Me comí todo el rojo y me lo comieron hasta el fondo Pise fuerte pero perdi el control, sois el colmo También quiero un que le entronto, pero de momento con mi principio me conformo X, R, Z, dejando marcas sin pronunciarlas, R haciendo zigzags No me hace falta nada si el que viene detrás no tiene mi ADN Pero son de verdad destinadas a mi lado, desde el puto Big Bang, Tic Tac Tu tiempo es agotado en un pli-plá, no lo puedes evitar, suena brutal Que hago hip-hop y Tupac liderando al puto Ku-Ku-Klan Yo soy classic y no quiero maris, tampoco carita, tocar o pagar lo que me hace falta pa' mí Porque ya sé lo que se mueve desde los 16 escribiendo y carburando hasta los 19 Solo se muere a quien se olvida, pero la vida surge de quien se muere ¿Quién lo explica? Chao chatao, hay demasiado pescado en red Al otro lado del charco, tengo almoja gritando que eres Pa' buscarse el pan, deja lo que más quieres Esos son dos huevos y no lo que ustedes tienen Llega hasta bien, pero a ver cuántos se mantienen Llega hasta bien, pero a ver cuántos se man Alza la voz, salimos del agujero Con el marcador a cero Me la suda con aire marcial Seguimos juego Comerme los huevos Alza la voz, salimos del agujero Con el marcador a cero Me la suda con aire marcial Seguimos juego Comerme los huevos Alza la voz, salimos del agujero Con el marcador a cero Me la suda con aire marcial Seguimos juego Comerme los huevos Con el marcador a cero